Me parece lamentable la actitud de Messi y del otro que está ahí, que es el que siempre... De Paul. A De Paul, que se le conoce porque siempre va detrás de Messi, es como su guardaespaldas o su... Pero es tan antes que él. Ya, por eso. Pero cuando Messi increpa a Rodrigo, el otro va todavía a increpar. Que está él antes, que está De Paul antes. Luego Rodrigo, cuéntalo. ¿Puedo hablar? Sí, exactamente, me parece un intento de humillación, un intento de humillación de esos dos. No, no era fútbol, esto... El policía estaba parado en ese momento. No, 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 no. En ese momento, en lo que dice Rodrigo, de que Messi se vaya al vestuario, creo que es eso. Claro, exactamente. Messi retira a los jugadores y dice, oye, vosotros qué. Dentro de un terreno de juego. Dicen, cagones no, que somos campeones. O sea, digamos que Rodrigo le echa en cara a Messi a Messi. Son muy valientes. Son muy valientes. Son muy valientes. Muy valientes. A mí me parece que Messi hace bien retirando al equipo. Totalmente. Es una falta de respeto porque quiero humillarle. Quiero marcarlo a mí. Yo soy Messi, campeón del mundo, tú eres un crío, ¿a quién me vas a decir con el curro que tengo? Y además te doy la collejita final, te doy la collejita final como para que sepas quién es Leo Messi. Y encima el maracana que me ha agrandado. Porque él sabe que ahí está blindado. Porque ahí no puede hacer nada. Porque el chaval que hace, reacciona mal y la echan encima. Y luego me dicen, qué listo ha sido que ha hecho que pique. Porque encima ha quedado el pobre como que encaja. La humillación que va a hacer, pues cagón. Pero esta película no la empieza Messi, ¿eh? Ah, sí. La poco se ha llegado. La empieza, Rodrigo. Sí, la vamos allí. No tenemos toda la secuencia, tampoco la tenemos. Hombre, pero a ver, que es que parece que estéis explicando una agresión. Que por favor, que esto es en el campo de fútbol, este chaval le habrá dicho, oye, ¿por qué os retiráis? Tal y que cual, sois unos cagones. Oye, cagones no somos tal. Le da una colleja y ya está. ¿Cómo ya está? ¿Cómo ya está? ¿Cómo se dice? Calma, por favor, si sueltas. Sobra la colleja. Racioname si montas en cólera. A ver, creo que eso, porque calma, le da una colleja y ya está. ¿No vas a normalizar eso? Yo creo que no le da una colleja. Le da un toquecito suave. Eso humilla, ¿eh? Le da una collejita, un toque. Una colleja, no sé por qué decir. El coche, el que ha mal metido en peso de una manera completamente diferente. ¿Cómo vieron eso y el desenlace? No, mal, obviamente que mal, porque... Porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente. Desde el oírnos ya, la policía, como pasó en la final de la Libertadores, otra vez reprimiendo a la gente con los palos. Había jugadores que tenían familia ahí. Y obviamente, todo, ¿no? Pero uno piensa en la familia, en la gente que está ahí, que no sabe bien qué está pasando. Y bueno, estamos pendientes de eso que jugar un partido que llegó a ese punto en secundario. Ahí decidieron ir a su vestuario y hasta que no esté todo bien, no jugaban, o no jugaban directamente. No, creo que decimos eso porque era la manera también de que se tranquilice todo un poco. Porque nosotros estábamos ahí y de abajo no podíamos hacer mucho. Y veíamos cómo le pegaban a la gente, cómo lo tiraban para atrás. Y podría haber pasado una desgracia. Por eso cuando se calmó un poquito todo, decidimos ir para adentro, preguntar cómo estaban los familiares, la gente que estaba por ahí. Averiguar un poquito todo. Y bueno, después salimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!